Me cansa verlo perder a Boca, me entristece verlo perder a Boca, me pone mal verlo perder a Boca, me caga el día, la semana, verlo perder a Boca, me pone muy mal, me pone muy triste, me da mucha bronca, ojalá que los jugadores, cuerpo técnico, comité y la concha de la lora se den cuenta de esto. Hola amigos y amigas del canal Reporte Fútbol, veamos como Daniel Mollo, relator partidario de Boca, vivió el golazo de Bocelli anoche en la bombonera. Acá en Boca lamentablemente no había podido explotar, me parece, por el tema de que competía puesto con Martín Palermo, como máximo ídolo y goleador de Boca histórico. Todos los que triunfan están afuera, Bocelli, Retegui, el gordo, todos hacen goles. El gordo guanchope supongo que se refiere, me tiró el gol la semana pasada en la bombonera con Colón. Hizo un gol Bocelli de otro partido, hizo un gol Bocelli de la gran puta, hizo un gol de la gran puta, no sé si no se lo come Romero. Abajo Romero le cuesta muchísimo. Señores, el gol que acaba de hacer Bocelli es descomunal. El grito de guerra de la 12 de fondo, ¿no? Movete boca, movete, dejate de joder. Comparable con el que hizo hace varios años el de ellos. Un gol tremendo el de Bocelli. Ah, el gol de Francescoli en un amistoso River-Polonia. Recién Augusto César interrumpió, periodísticamente no se hace, pero él tenía el tino que esto no iba a terminar 0-0 y no termina 0-0. Gana estudiantes 1-0 en la bombonera. Comienzo a transpirar, comienzo a sudar. Tráeme un poquitito de talco porque comienzo a pasparme, porque Boca comienza a transitar por una zona de la tabla que no me gusta ni medio. Pierde Boca 1-0, lo hizo Bocelli un gordes comunal, llamáme la Boobie. Boobie, Boobie. Tremendo gol de Bocelli, estudiantes 1. Boca 0 en el minuto 41 del segundo tiempo. Dijimos que terminaba más entero estudiantes y lo está ganando una 0 y lo van a echar a... Ah, no. Falta de Paul. El árbitro dice que no, pierde Boca 1-0. La concha de la lora, no nos sale una, ¿eh? Qué semanita del orto. Boca pierde 1-0. Supongo que Boca comienza a estar en una zona de la tabla que no me gusta ver. Se refiere al descenso, porque el último de la tabla es Unión de Santa Fe, que estaría descendiendo si se corta en este momento. Unión tiene 8 puntos. Si gana su partido pendiente contra Tigre, asciende a 11 y se pondría a 3 de Boca. Por supuesto que hay muchos equipos en el medio y que es temprano como para empezar a preocuparse por eso. Pero si Boca sigue en caída libre, viene perdiendo hace 3-4 partidos seguidos, sí que va a empezar a preocupar. Estaba partido el encuentro porque Estudiantes se animaba, porque Boca ya no la encontraba. Centro maravilloso de Zucchi. A la espalda de Roncaglia como toda la tarde siempre había alguien solo. Claro, Estudiantes no llegaba. Gosseli tiró una chilena bárbara y se la clavó contra el palo a Romero, que algo más pudo hacer. Sin hacer nada, Estudiantes gana. Y Boca pierde su tercer partido consecutivo en condición de local. Y eso es justamente lo que está marcando Augusto el problema de Boca. Sin merecerlo y sin buscarlo, Estudiantes se está llevando los tres puntos de la bombonera. Muy mal Roncaglia, que no llegó. Excelente lo de Gosseli. Una tijera en el aire. Una pirueta. Nada que decir para Romero. La pelota muy esquinada. Boca, que pretendía más, no supo. Estudiantes, que ni siquiera buscó, está ganando. Comparto, para mí Chiquito Romero no es responsable en este gol porque le patearon desde muy cerca. Fue abajo con mucha potencia. Para mí el principal responsable es Roncaglia de mirar quien tiraba al centro en lugar de mirar su marca. Roncaglia se enteró que tenía a Bocaglia atrás recién cuando la pelota ya le llegó a Bocaglia y ya estaba haciendo la pirueta. Un defensor, un profesional no puede comentar semejante error, menos jugando en primera división, menos jugando en un grande como Boca. Acá hay dos caminos. O Roncaglia no se pone mal a camiseta de Boca, o Almirón, el flamante técnico de Boca, sentarse a tener una charla seria y ponerse las pilas con estos descuidos. Básicos, el ABC del fútbol. No solo Roncaglia, también Paul Fernández que cuando Suki le dan el pase, Paul Fernández era el jugador más próximo a Suki. En ningún momento atinó a acercarse como para molestarlo, impedirle que levante la cabeza, que vea a un compañero que tire el centro tan cómodo. Tanto Paul como Roncaglia para mí necesitan una charla entre cuatro paredes y no se pueden cometer más estas desconcentraciones. 37 años y tener este regalo tan hermoso de meter un golazo así en la bombonera. Imagino que este gol dio vuelta al mundo porque no es común ver goles de tijera, piruetas en el aire, el tipo boca abajo. Encima, enganchar la pelota justo en el aire, agarrarla de lleno. La pelota la podría haber tirado a la tribuna, ir a las manos de chiquito. No, la puso en un lugar re complicado para el arquero. Un golazo, un golazo. Felicitaciones Mauro. Y bueno, a toda la gente de estudiante, por supuesto. Ahí la viene buscando al víncula. Los dos jugaron horrible, Valentini y Rocío. Ahí se equivocó al víncula, al víncula no puede jugar por un tiempo en la primera época, no sé qué rompe la ola. Lo que acaba de hacer al víncula recién es de un principiante. Perdido, mareado, no sé dónde está al víncula. Ahí la viene buscando Medina. Yo quiero disentir un poquito con Carlitos. Para mí algo más Romero podía haber hecho. Yo coincido con vos. Me parece, Carlitos, que algo podía haber hecho. Mano floja. Me parece que podía haber ido. Bueno, yo la vi muy equinada. Para mí, la espalda. No sabe para dónde va la pelota. Lo sorprende el arquero. No, pero él sabe. Porque se tira y le llega a tocar, ¿no? Sí, pero bueno, se tira en el momento. Interpreta dónde va la pelota. Y no la puede frenar. Yo no cargaría la cinta contra Romero. Acá el error fue de Roncavia. Y una reflexión, ¿no? Roseli tuvo uno y la metió. Benedetto, ¿cuántas oportunidades le está dando una nueva de Almirón? No hizo nada, Benedetto. No, para mí, Chiquito Romero, no esperaba que la pelota vaya ahí. Cuando llega a un centro, voy a esperar que te cabecen. Y bueno, arriba, al medio. La chilena, la tijera fue repentina. O sea, es un movimiento raro de ver. Exquisito de Roseli. Un arquero alto. Ir abajo son las más difíciles. El tipo hasta tuvo el reflejo de ir hacia donde iba el tiro. Puso la mano y bueno, obvio, faltó un poco más de potencia para poder despejarla. Pero no, desde mi punto de vista, el principal responsable es Roncavia y Paul Fernández que dejan llegar la pelota tan fácil al arco. Pero si un defensor le mete más presión a Roseli, no sacaría ese remate tan duro. Eso no es culpa del arquero, muchachos. Bueno, y para mí, el técnico Almirón, es cierto, llegó hace una semana, no es responsable de este gol. Sí, es responsable de sentarse con Roncavia y Paul Fernández para marcarle estos errores y evitar que vuelvan a ocurrir. Si no, Boca, caída libre, muchachos. No la escuchen, ¿eh? Ahora, recién tiraron un centro al área. Entregó Benedetto, no saltó, no se movió. No, usted la pelota. Pero Carrito, ¿estás obsesionado con Benedetto? Pero es que, a ver, es culpable de esto. Pero no es culpable de esto, Benedetto. Está jugando para atrás, Benedetto, Marcelo. No se mueve en la cancha, está haciendo para atrás, Benedetto. Ahí te viene Barco, en cara a Barco. Barco lo va a empatar, ¿eh? Pelota que se pierde fuera de juego, pelota que se pierde fuera de juego. ¿Quién quiere decir que va para atrás, Benedetto? Benedetto no está dando lo que tiene, lo que puede dar. Benedetto no está jugando, viejo. ¿Cómo vas a decir que va para atrás, Benedetto? Es una bestialidad decir una cosa así. Es una bestialidad decir una cosa así. Seguramente me van a faltar pruebas. Yo la única prueba que tengo es lo que veo en el campo. Bueno, me parece que Pipa Benedetto tuvo claras contra San Lorenzo, ¿no? El partido pasado de entresemana. Ayer no le vi que haya tenido ninguna clara. Sí vi un centro que le tiró el pibe Barco por izquierda. Pipa intenta pararla de pecho en el área y no es bueno el control. Se le termina yendo a la línea de fondo. Y es cierto que después no tuvo muchas situaciones de gol. Y encima creo que no metió ningún gol en lo que va del campeonato. Sí había metido contra Patronato, pero eso había sido por Copa Argentina y contra Olimpo. Y en el torneo le marcó un gol a Barraca Central. Más o menos gol porque en realidad fue en contra. Creo que la AFA se lo dio al defensor de Barraca. O sea, entonces en once fecha viene sin convertir un gol. Es malo el momento. Yo pongo una ficha por Pipa Benedetto. Lo veo que no se le está dando no significa que él no quiera que las cosas salgan bien. Y sí rescato de Pipa Benedetto de que no está alterado como el año pasado. Me parece que trabajó eso y lo corrigió muy bien. Yo noto de que cuando terminan las jugadas, él se toma un segundito y el año pasado saltaba. Era más polvorita. Iba a la discusión, al choque, a pechear, a patotear con los rivales, con el árbitro, con todo el mundo. Y hoy lo noto más tranquilo. Yo todavía pongo una ficha por Pipa. Yo tengo un buen recuerdo de aquella etapa en 2018 que él jugó muy bien. 2016, 2017, 2018. Yo todavía no, porque muchos están pidiendo la salida, los entiendo, es comprensible. Yo todavía pongo una ficha. Es una noche que va a ser larga para Boca. Se viene un partido el martes en esta cancha. Lo que va a ser el clima. Porque hoy la gente bancó, aplaudió, lo recibió bien. Y Boca pierde, tal vez sin merecerlo, pero otra vez pierde. Igual esperemos la despedida del equipo. Yo creo que ahora a los jugadores, con el mirón no, eh. No, no comparto. Pero a los jugadores me parece que van a ser reprobados por el socio de Boca. Coincido plenamente. Este es todo el retorno de la cancha de Boca, es todo el ambiente. Este es todo el ambiente de la cancha de Boca. Muchas veces el silencio califica, eh. Ahí viene buscando la pelota el hombre de estudiantes. Hay jugadores de Boca que tiene que rendir un poquitito más. Hay jugadores de Boca que tienen que acordarse que esta es la camiseta de Boca. Escuchen, escuchen. Hay jugadores de Boca que tienen que saber que están en el estadio, en la cancha más importante del mundo. Que tienen la camiseta más importante del mundo. Si hay jugadores de Boca molestos por alguna situación, lo tienen que decir y tienen que descansar. Hoy Boca jugó un poquito mejor que con Ibarra, pero mal de vuelta. Hoy Boca jugó un poquitito mejor que con Ibarra, pero mal de vuelta. Boca, perdió, sigue perdiendo. Viene perdiendo seguido, Boca, eh. Perdió el domingo pasado. Perdió en la semana con San Lorenzo. Escuchen. Pierde hoy en la bombonera. Almirón que no se va, está esperando que vengan sus jugadores para irse con sus jugadores. Los jugadores van a ir a saludar a la otra cabecera. Los jugadores aplauden. Y ahora vamos a ver cuando vengan para acá. Almirón vestido totalmente de negro, parecido a Borghi Almirón desde acá arriba. Muy parecido a Borghi. Ah, me parece que está mucho mejor físicamente, más flaco que Vichy Borghi. Menos abdomen. Escuchen, escuchen. Boca lleva seis derrotas en doce fechas de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. La mitad de partidos jugados este campeonato, Boca perdió. Talleres de Córdoba. Instituto, dos de la provincia cordobesa. Banfield, antes de Instituto. Colón de Santa Fe. San Lorenzo. Y ahora, estudiantes de La Plata. Así se va Boca, de la Bombonera. Este es el ambiente que se vive hoy en la Bombonera. El único que saludó al público fue Weygan. El resto con la cabeza baja, con vergüenza, de saber que una vez más le han pegado una bofetada al público y a la gente de Boca. Boca termina perdiendo uno a cero con estudiantes de La Plata. Comienza a transitar en una zona de la tabla que yo sé que falta mucho, pero a mí no me gusta. Yo lo quiero siempre a Boca arriba. Lo quiero a Boca campeón. Lo quiero a Boca peleando por cosas interesantes. Segundo partido de Almirón, que no tuvo mucho trabajo. Jugó dos, perdió dos. Teniendo en cuenta la racha negativa con la que viene Almirón de hace mucho tiempo por los distintos equipos. Esto te provoca un poquitito de urticaria, un poquitito de... Y como dijo recién Marfelo, como dijo Carlitos, como dijo el propio Augusto, el martes hay que ganar a cualquier precio. Con armas lícitas, ¿no? Obviamente. Pero hay que ganar. Jugando bien, mal, de culo, jugando como quieran. Pero Boca tiene que ganar el martes. Me cansa verlo perder a Boca. Me entristece verlo perder a Boca. Me pone mal verlo perder a Boca. Me caga el día, la semana, verlo perder a Boca. Me pone muy mal. Me pone muy triste. Me da mucha bronca. Ojalá que los jugadores, cuerpo técnico, comité y la concha de la lora se den cuenta de esto. Que mi sentimiento es el sentimiento de muchos que están acá en la cancha y que por respeto no dicen nada. Pero Boca acaba de perder nuevamente con Estudiantes de la Plata en esta oportunidad 1-0. No, sí que dice la gente porque retiró, los jugadores se fueron silbados de la cancha. Fíjense la diferencia con el primer tiempo del partido que la gente había aplaudido a los jugadores cuando se retiraron en el primer tiempo. Es cierto de que Boca no había generado muchas situaciones de gol, pero por lo menos sí se veía asociaciones, se veía que se daba pase al compañero, presión alta en la salida del rival. Todo lo contrario a lo que fue el segundo tiempo. Y veamos cómo vio el partido el gran periodista genéice Augusto César. Riquel Mayer le pidió a la gente que no se deje enloquecer en esa nota que le dio al canal de Boca. La gente no se enloquece por lo que escucha o ve por televisión. La gente se enloquece por lo que ve aquí, en la cancha de Boca. La gente se enloquece por lo que ve mirando la televisión y mirando los partidos de Boca. Cinco derrotas en los últimos seis partidos por el campeonato. Seis derrotas en doce partidos del campeonato. Perdió el 50% de los partidos que jugó. Tres derrotas consecutivas. Tres derrotas consecutivas pero de local. Algo que no pasaba hace 52 años. 1971. El técnico de Boca era D'Amico en aquel momento. Está décimo octavo. En un campeonato normal estaría antepenúltimo. Digo normal con veinte equipos, no en este que tiene veintiocho. Tiene catorce puntos en doce partidos. Campaña de final de tabla en un campeonato normal. Almirón es el primer técnico en la historia, pobre, miren la estadística que le toca, en perder los dos primeros partidos que dirige sin hacer goles. Es el técnico número 65 de la historia de Boca y es al primero que le pasa esto. Y lamentablemente esto lo va a acompañar por el resto de su ciclo. No hay técnico que haya empezado peor que Almirón. Bueno, ojalá que vaya de menor a mayor. Es el consuelo que nos quedan los hinchas de Boca. Ahora bien, yo le di números recién. Pero quiero ir al funcionamiento de Boca. Porque yo vi algo distinto. No me voy a desdecir por el 0-1 del final. Boca intentó y lo dijo muy bien Almirón. Es muy bueno escuchar a Almirón. Ojalá que los jugadores lo escuchen un poco más. Porque si habla así ante la prensa, uno imagina que puertas para adentro, también el mensaje debe ser así de claro. Es una linda mejora respecto al negro y barra, gente. ¿Se acuerdan las conferencias? Súper escueto en sus respuestas. No tiraba ningún concepto futbolístico interesante. Me gusta más esta parte de Almirón comparándolo con el negro. Dijo el técnico de Boca. O sea, tuvimos un buen manejo de pelota, pero no fuimos profundos. Tenemos que ser más directos. Cuatro entrenamientos tuve, jugamos dos partidos. Por eso no pude repetir. Él en la cancha de San Lorenzo había hablado de no repetir. Y hoy apareció con siete cambios. No lo culpo para nada. Entiendo perfectamente que va a tener tres partidos en seis días. Es decir, Almirón va a jugar tres partidos como técnico de Boca con siete días en un cargo. ¿Saben lo que es esto? Es casi ponerlo adelante de un pelotón de fusilamiento y rogar que ninguna bala lo roce. Y es imposible. Créanme que hoy el técnico de Boca sí sale a Rosado. Lamentablemente. Porque creo que, lo repitió dos veces, con cuatro entrenamientos es muy difícil cambiar algo. Pero yo le reconozco al técnico de Boca que durante el primer tiempo, sobre todo en el final, y en el arranque del segundo, Boca quiso imponerse. Cuando ingresó Villa, ahí fueron los mejores momentos de Boca. Barco se la daba a Villa, Villa la tiraba larga, llevaba línea de fondo, tiró un centro que Paul Fernández le agarra en el área, tenía para disparar, un zurdazo, y decidió dar el pase al centro del área y después se terminó diluyendo el ataque. Lástima que Paul no le pegó. Pero sí, Boca sigue siendo Villa dependiente, no hay nada que hacerle. Boca quiso ser superior, Boca quiso ser protagonista, y vimos un trato distinto del balón, cuando en los ciclos anteriores, lo único que se ensayaba, era un pelotazo para arriba, que el 9 pivotee para que alguno de los extremos corra hasta el final de la cancha, y vuelva a tirar el centro para el propio 9, o para alguno de los volantes que llegase. Hoy yo vi que por lo menos, se sale jugando, con criterio. Tratar de devolver paredes, ¿saben lo que hace que no se veía una pared en esta cancha? Mis compañeros de comentario me cargaban porque me ilusioné por un córner que salió preparado, y que después de un par de toques cortos, volvió hacia atrás, la pelota tiró el centro, y el cabezazo no fue bueno de Valentini. Pero se notó que era una jugada ensayada en la semana. Y esos eran buenos indicios. En el segundo tiempo, para mí hubo una buena lectura del técnico en los cambios. Se lesionó Ramírez en el primer tiempo, nunca está bueno decir que una lesión es una buena noticia. Pero X se vino a la izquierda y acomodó un poco ese sector de la cancha, donde estaba Valentín Barco. Después voy a hablar de Barco. Pero el sector izquierdo fue el mejor. Fue confuso el derecho, porque Weygan lo arrancó siempre desde atrás siendo confuso. En el entretiempo también la buena lectura del entrenador fue poner a Villa, porque Estudiantes estaba chocho con el 0 a 0. Estudiantes vino a hacer un negocio totalmente respetable, que es empatar en la cancha de Boca, y no está mal. Quienes se quejen del planteo del rival, o se quejen de los árbitros, poco entienden de la realidad de este Boca. Hoy Echavarría no tuvo nada que ver, más allá de ser un flojo árbitro. Hoy no tuvo nada que ver en el partido. Sí, yo creo que la única jugada polémica que hubo fue una mano de Roncaglia en el área de Boca, y decidió no cobrar penal, lo que me pareció muy bien, porque le pegó en el codo, en el brazo, y estaba pegado al cuerpo. O sea, no estaba ocupando volumen. Así que me pareció buena decisión del árbitro. Y el resto, partido tranquilo, ¿no? En el arranque del segundo tiempo, con Villa, y con Medina, que entró bien, lo sacó a X por la amarilla, o en definitiva, lo guardó porque será titular el martes. Yo sé, o entiendo que en este momento Almirón debe tener mil preguntas en su cabeza para armar un equipo para una final como la que tiene el martes. Pero tengo la sensación de que Boca tuvo muy buenos 15 minutos iniciales del segundo tiempo. Pero claro, mis compañeros decían correctamente, y sin gol es difícil. Y sí, vos necesitás el gol para ganar. Y la apatía con la que ataca Boca, con sus delanteros, es llamativa. Benedetto está en un muy mal momento, creo que hasta físico y futbolístico. Villa propone siempre como en la cancha de San Lorenzo, pero Villa tiene que darle la pelota a un compañero. Villa no puede jugar solo. Y también malas definiciones, gente. La que comentamos recién que Paul Fernández decide mal. Recuerdo una que Medina le queda para un remate de media distancia y le pega mordido, sin peligro. Una Wengang dentro del área que le queda para un surdazo, remata también mordido, la agarra fácil a Andújar. De todas formas, esa jugada después fue anulada por un offside de Pipa Benedetto, que si bien no participó en la jugada, sí que obstaculizaba al arquero a la visión del remate del Chelo Wengang. Y recuerdo otra de Alan Varela, que también le queda para rematar de media distancia. Me hizo acordar a un gol que le metió a Jünger de Barranquilla, me parece. Octavo de final de Copa Libertadores. No, fase de grupos de la Copa Libertadores del año pasado. El único gol que tiene Varela en boca también ha sido un zapatazo de media distancia, un derechazo. Pero también le pegó muy desviado, no le agarró de lleno a la pelota y se fue. Y otra de Merentiel en el primer tiempo, que le queda en la media luna del área. Y también de borde interno, como pide el manual, pero muy desviado. O sea, mala puntería en los delanteros y en los volantes de boca. Con Oscar y después con algunos minutos del changuito, que obviamente Ceballos siente los meses de inactividad. Para mí Oscar jugó un buen partido también, pero tampoco fue punzante. Y en el final del partido yo tomé la atribución, sé que al relator no le gustó, que lo interrumpiera. Y le digo, esto no va a terminar así, porque visualmente el partido estaba roto. Ya estudiantes, no lo respetaba tanto a Boca. Y Boca, faltando 10 minutos, tenía que ir a ganarlo, porque el empate ya era un mal resultado. Y me atreví a decirle a mis compañeros y a los oyentes, fundamentalmente, que nos estaban escuchando. Esto no termina así, alguno lo gana. Y lamentablemente para Boca lo ganó el visitante porque hizo una muy buena jugada en ataque. Porque Zucchi tiró un gran centro. Y Bocelli hizo una pirueta extraordinaria. La pura y exclusiva responsabilidad de Roncaglia, que no marca nunca bien. Roncaglia sigue siendo ese jugador que vino libre de Chipre. Yo creo que Sergio Romero pudo hacer algo más y no tuvo la fuerza en su mano para sacarla. Tal vez lento, de reacción, pero me da la sensación que pudo hacer algo más el arquero de Boca. Y faltando 5 minutos, estudiantes ganaba el partido. Y claro, la gente se volvió loca de vuelta. Esta gente que hoy mandó un mensaje en la previa del partido, que apoyó porque vio algo distinto en el primer tiempo. Esta gente que se ilusionó en el arranque del segundo. Que aplaudió a Barco permanentemente por mostrar algo distinto. Párrafo aparte para el chico. Fue el mejor. Con 7 puntos. El mejor de estos 11. O de estos, en definitiva, 16 jugadores que participaron del encuentro. Barco cumplió con lo que venía prometiendo en la reserva. Escuchándolo, Almirón, me da la sensación de que Barco no se va a quedar en la primera de Boca. Esto de llevarlo de a poco. Barco tiene que jugar. No sé si es titular indiscutido, pero por lo que mostró hoy, el martes tiene que aparecer en ese lateral izquierdo de vuelta. Sí, sí. Cuando uno repasa, Oegan no me convenció, los dos centrales son los que hay. No los puedo criticar porque Almirón puso lo que tenía. Y Roncalde y Valentini eran lo que hay a disposición. Para mí, Roncalde es un jugador que está en la curva, final de su carrera. Y a Valentini le falta para ser titular en la primera de Boca. Porque el ímpetu, lo dijo bien Almirón en la conferencia también. Actitud no es pegar patadas. Un claro mensaje por lo que pasó en la cancha de San Lorenzo. Después de que alguien les dijo, no el cuerpo técnico, que si no pueden ganar, que metan. Sí, lo que decía de que no hay centrales en Boca es cierto. Porque Valdés se desgarró en el partido contra San Lorenzo. Figal se hizo expulsar en el partido contra San Lorenzo. Marcos Rojo podría volver a Boca recién en la segunda quincena de mayo. No llegaría para el Superclásico del 7 de mayo. Calizquier 2 lo dejaron ir así fácil al fútbol de España. Vendría muy bien en estos momentos. Por eso jugaron Roncalde y Valentini, ¿no? Pero es otra cosa, no es pegar patadas. Marco para mí fue el mejor. Equitun correcto primer tiempo, sobre todo cuando estuvo a la izquierda. Lo sacó Almirón. Veremos por qué lo sacó cuando corran los días. Si es para jugar o por la amarilla, en el segundo de los casos, sería extraño de entender. Varela está en 5 puntos, tirando más para 4 que para 6. Ramírez se lesionó rápido. Y Oscar para mí jugó un correcto partido. Lo de Benedetto fue flojísimo. Menentiel intentó un poco más que Benedetto. Villa entró con ganas, pero decide mal. Advíncula nos hace pensar... Che, Weygan no es tan malo al final, ¿eh? Porque eso nos provoca Advíncula cuando entra. Y en definitiva... A los 3 minutos que Bocelli mienta el gol y falten 3 minutos para que termine el partido, Advíncula tiró un pase no look. Un pase sin ver a los Ronaldinho Aullo. Y el pase, o sea, canchereó. Y termina quedando a un jugador estudiante. O sea, dio mal un pase. Perdiendo 1-0, faltando 3 minutos para que termine el partido. Inentendible. Uno repasa la planilla de los jugadores. Paul no tuvo un flojo partido, pero tampoco fue ese jugador estrella. Para mí Paul fue gran responsable en el gol. Por no marcar a Azuki, que tiraba al centro, que después conecta a Bocelli. Eso quería llegar. Les empecé diciendo que Riquelme ayer dijo que la gente no se tiene que enloquecer. Seguramente por lo que escucha de nosotros, ¿no? Que no sabemos absolutamente nada. Ahora, ni Paul es una estrella, ni Villa es el mejor jugador del fútbol argentino, ni Poca vive un momento feliz. Porque si yo les vuelvo a repetir los datos que les daba al principio del comentario, son datos que seguramente hablan de un equipo inmerso en una profunda crisis. Yo sé que Boca es el último campeón, ¿eh? Pero el técnico ya no está. Al técnico lo echaron. Sí, al técnico del campeón lo echaron. Entonces, eso queda totalmente tapado inmediatamente, porque el propio Riquelme fue quien echó a Ibarra. Como el propio Riquelme fue el que echó a Bataglia. Como el propio Riquelme fue el que echó a Ruso. Y como el propio Riquelme, en algún momento, si esto no va, le dirá a Almirón gracias por todo. Yo creo que hay un diagnóstico justo del técnico de Boca. Escuchándolo hoy, por lo que uno habla con los jugadores y con el cuerpo técnico, Almirón sabe lo que pasa. El tema es que no tiene tiempo. Porque si el martes, cuando nos volvamos a encontrar en esta cancha que va a explotar, porque vuelve la Copa Libertadores a la bombonera, Boca necesita ganar, como sea, porque si no, empezás a hacer números en la Copa. Y ustedes saben que la Copa te marca. El campeonato para mí está perdido. Mañana River le puede sacar 16 puntos en 12 partidos, que es una locura impensada para cualquiera. Y aparte, porque es River el puntero. No es lo mismo descontarle 12 puntos a Atlético Tucumán, que 16 o 13 a River, que son los que lleva ahora. Por lo cual, para mí el torneo está tirado ya. El torneo no va más para Boca. Boca tiene que pensar en la Copa Libertadores de América. Y en la Copa Argentina. Porque, recuerden, esta tabla te lleva a las Libertadores el año que viene. Y esta tabla lo tiene a Boca, décimo octavo. En un torneo normal estaría antepenúltimo con esta campaña. Si Talleres, Rosario Central y los equipos San Lorenzo, los equipos que están ahí abajo de River, River ya clasificaría la Copa por ser campeón de este torneo. Y los equipos que nombré recién, si ganan podría sacarle 9 puntos a Boca a falta de 45 puntos en las 15 fechas que faltan de la Liga Profesional. Es decir, Boca tendría que descontar 9 puntos de los 45 que faltan. Y Boca, jugando así en caída libre, Boca empieza a correr serios riesgos de no clasificar a la Copa Libertadores 2024. No es un torneo normal. El argentino tiene 28 equipos. Por eso, en definitiva, Boca figura casi en la mitad de la tabla. Dijo algunas cuestiones al mirón que lo posicionan como alguien que ve la realidad. Mira, le preguntaron por la entrega y dijo que si él tiene alguna opinión, le habla en privado. Sé que lo tiene. Por la semana de trabajo que lleva. Y cuando le preguntaron si el plantel estaba anímicamente para dar vuelta esta situación, clarísimo, ¿eh? Dijo, lo tienen que hacer. Esos lo tienen que hacer. Los jugadores. Sus jugadores. Porque podemos pensar lo que nos parezca de almirón. Yo creo que es un tipo por lo que viene esta semana que está en el lugar que quiso estar siempre, que labura en serio, que está tratando de dar lo mejor porque es el relanzamiento de su carrera también. Ahora, después de mucho tiempo de técnicos jugadoristas, de Ruzo, de Bataglia, de Ibarra, acá llegó un técnico que si es necesario los va a exponer a los jugadores. Y en dos partidos, por como se fue otra vez el equipo silbado, agucheado, con algunos jugadores insultados, la gente se empieza a dar cuenta que los que están en el ojo de la tormenta son los jugadores. Que hay rendimientos que no se sostienen más. Pasan los técnicos y Boca sigue jugando mal y lo que es peor ahora sin siquiera conseguir resultados. Porque el año pasado jugaba mal, pero por lo menos salía campeón. Eso depende del entrenador. Si el martes aparece el mismo equipo que jugó en la cancha de San Lorenzo, tendremos que decir que a Almirón le está faltando la personalidad que creo que le sobra. Si el martes hay muchos cambios, será una parada difícil, porque salir a jugar con algunos chicos o con algunos suplentes un partido decisivo de Copa Libertadores, es bravo también. El tiempo irá. Lo que está claro es que la gente no se enloquece por lo que decimos, sino, Román, que la gente se enloquece por lo que es tu boca. Claro. Por lo que vemos en la cancha. De hecho, anoche veníamos de ver la fiesta, el partidazo que hizo River que generó una jugada de gol cada 7-8 minutos en el partido que le ganó a Gimnasia de la Plata en el Monumental jueves a la noche 3-0 creo. Muy agresivo, muy ofensivo y Boca todo lo contrario. Boca te dormís mirando los partidos. de hecho, la primera jugada de gol clara de Boca fue a los 40 minutos aproximadamente del primer tiempo, 35-40 minutos, el disparo de Merentiel desde la media luna del área que se va desviado, que le pegó con borde interno, con comba, se va a 1-2 metros del arco. Antes, aproximación, pero ninguna jugada de riesgo importante. ¿Cómo no quieren que la gente se duerma mirando el partido desde la casa o en la tribuna? Es un equipo que aburre, que no genera... Bueno, en eso estará trabajando Almirón, pero no requiere los hinchas de Boca no estamos felices con lo que estamos viendo. Felices están los hinchas de River, que no solo juegan bien, sino que están punteros sacando 4 puntos al perseguidor y a Boca, si hoy gana River, el partido que tiene contra Newens le estaría sacando 16 puntos. O sea, Boca tiene 14 puntos, River pasaría a tener más del doble que Boca. Una vergüenza. Gente, espero que hayan disfrutado el video. Acá les dejo mi análisis de anoche del partido y acá también te dejo un debate muy caliente que se vivió anoche en el show de Boca entre el turco Alaluf y Roberto Leto. Obviamente, la calentura del partido, ya la seguidilla de derrotas de Boca. Bueno, muy lindo debate futbolero. Suscríbanse que se vienen nuevos contenidos. Atentos al canal que esta noche habrá análisis del partido de River en el Parque de Independencia. Chau. de la Tierra. Vamos. Vamos. Vamos.